Música Debemos pensar en cómo competir y cómo poder superar a un gran rival que vamos a tener enfrente. Jugar tranquilo, también disfrutar de ese tipo de partidos en esos estadios. El mayor problema del Cartagena hoy en día somos nosotros. Nosotros somos intensos, no nos creemos que hemos hecho nada, apretamos, defendemos bien. Andorra es el segundo equipo en la liga después de Zaragoza en el juego anterior. Seguro que será el partido de referencia de cara a la final, el partido que vamos a estudiar, los dos entrenadores más, que es el más cercano a la fecha de la Copa. Pues llegó el momento, el partido más esperado del año en segunda división B. Muy buenas noches, este fin de semana tiene en lugar el gran derbi entre dos equipos de la ciudad de Murcia, el Real Murcia y el Universidad Católica de Murcia, primero y segundo clasificado, que se verán las caras el próximo domingo. Javier Moñino, muy buenas noches. No se ha hablado de otra cosa en toda la semana. Estamos deseando ver el ambiente, la expectación y sobre todo gran fútbol. Muy buenas noches, Felipe, pues la verdad es que sí. Y además es que se han dado todos los condicionantes para que lleguemos a este partido en una situación yo creo que muy bonita, con los dos jugándose el liderato, con los dos que están realizando una temporada magnífica. Yo creo que es de agradecer la temporada que han realizado tanto el Real Murcia como el UCAM. Y además ya con poco margen de error después de lo que suceda. Es decir, este partido hay muchas veces que se dice, no, no es tan clave, no sé qué. Pero es que este sí que lo es, porque después de este encuentro solo quedan ya cinco. Y por lo tanto puede marcar que todavía haya una pelea clarísima por el liderato entre los dos o que el Real Murcia lo deje ya casi sentenciado. Luego lo vemos. Partido que va a ocupar gran parte de nuestro programa esta noche, pero es que todas las previas que vamos a repasar hay equipos de la región de Murcia que se juegan gran parte de la temporada. Seguimos con encuentros en segunda división B. El Cartagena que se enfrenta a Marbella, rival directo por la Copa del Rey. Sí, es que todos los enfrentamientos ya no solo es que te estás jugando algo, sino que además ese enfrentamiento contra otro equipo que se está jugando lo mismo. Es el caso del Cartagena que lleva una racha magnífica, luego también la analizaremos, y que se enfrenta a un rival que precisamente creo que va en una racha totalmente contraria. Mismo caso de la Ollalorca que se deberá las caras contra el Jaén, equipo también muy cercano en la clasificación. Y por abajo el Jumilla que luchará contra el Melilla, empatados con 35 puntos por salir de los puestos de promoción de descenso. Muy bonito, y en cuanto al baloncesto, también enfrentamiento entre dos rivales directos, solo hay una victoria de diferencia entre Lucas Murcia y el Morabang Andorra, pero es que si te vas al fútbol sala te encuentras también con un poquito casi que lo mismo. El Pozo Murcia que se verá las caras ante Palma Futsal, que además va a ser su rival, aparte de estar cercano en la clasificación, va a ser el próximo rival en la final de la Copa del Rey. El Bodegas Carchelo que también está apurando sus últimas opciones de permanecer en la primera división, en la que esperamos que al año que viene haya tres equipos, porque este fin de semana también podría subir el Plástico Romero de Cartagena. De todo esto vamos a hablar en los próximos minutos, pero arrancamos, como no puede ser de otra manera, con el derbi. Avanzamos primero la situación del Real Murcia, cómo llega este encuentro. Después, Javier, de perder en los últimos tres partidos en casa. Sí, efectivamente. De perder, ¿no? Sí, dos derrotas y un empate. Después de no haber ganado en esos tres partidos, que es una situación muy específica y muy especial, porque hay que recordar que dos de esos partidos, uno es contra el Cádiz y el otro es contra el Sevilla Atlético, también hay que recordar cómo se pierden, y el día del Mérida en el que al final se consigue el empate después de ir perdiendo. Por lo tanto, el Real Murcia, que lo que va a buscar es volver a la senda de la victoria en casa, porque fuera de casa su trayectoria en estas últimas jornadas está siendo impecable. Están haciendo justo al revés de cómo se vienen haciendo estas cosas, ¿verdad? Ganando fuera lo que se está perdiendo en casa. Y eso, pues también, mira, de momento le ha servido para mantener el liderato. Bueno, ejercitándose el Real Murcia a lo largo de la semana sin excesivos problemas, el principal, ¿en qué estado va a llegar Fran Moreno? Correcto, sí, porque ha estado probando con el tema de la máscara para ver si finalmente va a poder jugar con ella o no, si se va a encontrar. Yo creo que va a ser una cosa más de sensaciones, porque hay que recordar que en el partido contra el Jumilla, la semana pasada se le rompe la nariz, bueno, se le rompe, no, se la rompe, que es diferente. Se fractura los huesos propios y van a ser unas cuatro o cinco semanas, por lo menos con máscara. Pero estos primeros partidos, mientras te adaptas, te lo ha entrenado un día, y mientras no cesa el hinchazón inicial, pues es mucho más molesto. También esperemos que lleguen en buenas condiciones José Ruiz y también Azcorra, que se perdió el último partido del Real Murcia. También para reservarse para un partido importante, ahí lo estamos viendo ejercitarse la pasada semana en solitario para llegar de la mejor manera posible a este encuentro, que es fundamental para mantener la primera plaza y para dar ya un golpe encima de la mesa en las expediaciones del Real Murcia de hacerse con el liderato. Claro, eso es desde la óptica, efectivamente, del Real Murcia. Ellos lo que buscan, que es conseguir la victoria que situaría al UCAM Murcia a siete puntos, que en realidad serían ocho, porque si le gana hay que recordar que el Real Murcia ganó en la condomina, por lo tanto habría que sumarle el Aberach y serían ocho los puntos que tendría que remontar el UCAM Murcia en tan solo cinco jornadas, es decir, con quince puntos en juego, para arrebatarle el liderato al Real Murcia. Es decir, para el equipo grana, si gana, sí podría ser definitivo. Si se mira desde el otro lado, para el equipo del UCAM, si se gana, se aprieta totalmente la lucha por el liderato. Bueno, pues ayer estuvimos escuchando a Salmerón, no haya comparecido José Manuel Aira, entrenador del Real Murcia, en sala de prensa nos hablaba de ese bonito Bederby. Tanta noticia, tantos medios, tantos actos, yo creo que se hace un poco más larga que las habituales, y por lo tanto lo que queremos es que llegue el partido, intentar disfrutar de cada minuto, antes, durante y después, y bueno, con esa idea estamos. A todos se nos hace más larga la semana, porque estamos deseando que llegue ya ese partido desde que arrancó el lunes, y porque, como bien ha dicho José Manuel Aira, es un tanto especial mediáticamente también, porque no hemos dejado de ver en todos los medios de comunicación deportivos de la región de Murcia, abrir portadas, informativos, o espacios de radio, hablando mucho de este partido. Sí, no es para menos, futbolísticamente a día de hoy es lo mejor que se puede ver en la región, son los dos primeros equipos del grupo cuarto, hay mucha expectación por verlos, se habla de que se van a superar los 10.000 espectadores de entrada en el estadio, se habla de que por la parte de Lucan, creo que ya se estaban agotando esas 500 entradas que había facilitado el Real Murcia, por lo tanto va a haber unas 500 personas de afición visitante. Si no recuerdo mal, bueno, las entradas también hay que premiar a los encargados de poner los precios, porque desde 5 euros hace tiempo, aunque sea en esta categoría, que no vemos que se pueda ir al fútbol, así que chapó para los directivos del Real Murcia, y también para las facilidades que han puesto los directivos de la Universidad Católica de Murcia, que creo que se han podido comprar a lo largo de todas las semanas en reprografía y en el Lucan Sport Center. Correcto, y después del parque contra la olla, creo que ya estaban disponibles, también en la taquilla de la condomina, por lo tanto es una ocasión, yo creo que magnífica para todo, buen aficionado al fútbol, de ver un gran espectáculo, como te digo, yo creo que se van a superar los 10.000, lo que no sé es si se va a estar cerca del siguiente hito, que serían los 15.000 espectadores, mínimo media entrada, sería maravilloso la nueva jornada. Bueno, son 33.000 asientos los que tenemos en la nueva condomina, así que todavía puede la gente acudir a comprar su entrada, estarán abiertas las taquillas, el sábado de 11 a 1, y el domingo, día del partido, desde las 4 y media de la tarde. Pues Javier, con todos estos datos, con todo el, mediáticamente, con todo lo que se ha movido y todo el ruido que se ha hecho, difícil abstraerse y centrarse solo en el partido. Hombre, por supuesto, y además, yo te digo una cosa, yo, sobre todo en el partido de ida, se decía mucho, no es un derbi, porque todavía no se ha creado rivalidad, rivalidad entre comillas, bien entendida, todavía no es sensación de derbi, y yo digo, pues si lo que se ha vivido esta semana no es de derbi, yo no sé lo que es, porque desde luego está siendo muy bonito ver que hay ambiente de partido, que hay ambiente de partido grande, que lo que es de esa rivalidad que a mí no me gusta se ve muy poquito y que lo que sí que se está viendo son ganas de fútbol, que al final es lo que tenemos todos, ganas de ver un buen partido de fútbol. Y ganas de pensar solo en el fútbol, solo en el partido y centrarse en el juego de su equipo, es lo que ha encomendado José Manuel Aira a sus jugadores. Debemos pensar en cómo competir, en cómo poder superar a un gran rival que vamos a tener enfrente, más que en lo que va a pasar después del partido, en el posible resultado que se dé. Nuestra intención, por supuesto, es ir a por el partido, el intentar conseguir esos tres puntos, que sería un paso importante de cara a la consecución de ese primer puesto. Eso es la realidad. Y no excesivos problemas, como hemos comentado al comienzo, para realizar por parte de José Manuel Aira el once titular para confeccionar. Sí, hombre, lo bueno es que él tiene prácticamente la totalidad de la plantilla disponible. Yo creo que más o menos tiene claro cuál va a ser el once. Yo creo que va a haber alguna sorpresa. No me preguntes cuál, porque no lo sé, pero yo creo que Aira y creo que Salmerón también luego lo comentaremos. Creo que los dos tienen que preparar algo, porque se conocen de sobra. Salmerón ha visto muchísimo al Murcia y Aira ha visto muchísimo a Lucán por la cercanía geográfica y la posibilidad de cuando no te toca a ti jugar el domingo te acercas a ver al otro equipo porque es un partido con dos rivales de tu categoría y si Aira quiere sorprender a Salmerón nos tiene que sorprender a nosotros también y viceversa. Por lo tanto, yo creo que ahí va a haber un pequeño juego también de estrategia entre los dos entrenadores. La pena es que uno de los jugadores que más en forma estaba jugando en el Real Murcia, Fran Moreno, pues no va a estar en las mejores condiciones posibles. La máscara la tiene desde ayer, vamos a ver cómo se amolda ella, las sensaciones que él tiene, que es en este caso lo más importante. A nivel de las demás condiciones que le hacen falta para jugar está, lógicamente, pero tiene que sentirse cómodo, tiene que saber que va a haber disputas, va a haber choques, vamos a ver cómo las sensaciones que él tiene al final, son las que nos dirán, si podemos contar con él o no. Pues hay que acostumbrarse a esa máscara que siempre impide algo, al final no te permite obtener toda la perspectiva que uno desea, no tiene que ser cómoda para jugar y el dolor en la nariz ahí está. Yo te voy a decir una cosa, que para los murcianistas es buena, tú y yo que somos más de baloncesto en la NBA, cuando hay algún jugador que se pone máscara, los tres o cuatro primeros partidos con la máscara suelen ser muy buenos, el año pasado fue Russell Westbrook, que fue ponerse la máscara y enlazó dos o tres partidazos espectaculares. Kobe Bryant, también cuando le tocó jugar con la máscara, estuvo espectacular el primer mes con ella, por lo tanto, y Lebron con esa negra, efectivamente, y Lebron James también ha jugado con máscara y también lo ha hecho muy bien, por lo tanto, si nos tenemos que ceñir a lo que ha pasado en la NBA, pues yo creo que Fran Moreno debería ser titular indiscutible. No sé si se puede considerar Javier un partido de playoff. Yo creo que de playoff no lo podemos considerar porque no es definitivo lo que vaya a ocurrir, pero sí que lo podemos considerar de playoff porque a los dos les va a servir para medir las fuerzas con un rival muy del estilo de los que luego veremos en playoff aunque sean de otros grupos, por lo tanto, yo por ese lado sí lo considero partido de playoff. Pues esto mismo le hemos preguntado al entrenador del Real Murcia. Yo lo único que se asemeja a un partido de playoff es que somos dos equipos de playoff ahora mismo, dos equipos con todas las virtudes y algunos defectos para poder disputar esa fase de ascenso. Lo demás, creo que siempre he dicho que en los playoff hay condicionantes muy distintos a la liga. Los playoff son finales, sabes que si tienes un mal día te quedas fuera. Bueno, lo que sí es cierto es que es un partido con dos equipos de nivelazo de playoff. Totalmente. Aspirantes además a poder ascender de categoría. Y que van a jugar el playoff y que van a estar en esa lucha. Yo veo dos claves y además muy semejantes a esos partidos que veremos de playoff dentro de algunas semanas. La primera es la motivación con la que van a salir los jugadores. Todos los jugadores los 22 van a salir motivados. Pero cuidado porque la motivación en exceso también puede ser negativa. Esos primeros 10 minutos si estás paso de revoluciones te puedes jugar alguna tarjeta que luego en el minuto 60 o 70 te tengas que jugar otra y dejes a tu equipo con 10 o puedes cometer algún error por querer llegar a un balón al que no puedes llegar y dejes a tu equipo atrás y puede haber una contra. Es decir, son muchos los detalles. Y esa es la segunda parte que te quiero comentar. Detalles. Son dos equipos tan igualados, Felipe. Los dos llegan además en la misma situación. En los últimos cinco partidos los dos han sacado 10 puntos de 15 posibles. son tan parecidos en muchas cosas que yo creo que al final es un partido que si hubiera que hacer un pronóstico sería la X, sería un empate pero que posiblemente no sea ese el pronóstico porque un pequeño detalle, cualquier cosa, un despiste, un penalti, una acción a destiempo y demás puede marcar el resultado tal y como ocurrió en el partido de ida en el que al final una genialidad de Chavero marca el resultado final como pudo haber pasado justo al contrario en el que unos minutos antes había tenido una ocasión en el UCAM para ponerse por delante. Esas para mí son las dos claves la motivación inicial y los pequeños detalles que va a haber a lo largo del encuentro. Vamos a ver lo que sucede en largos 90 minutos. Ayer le preguntábamos también a Salmerón cómo veía el Real Murcia y hoy hemos hecho lo mismo con José Manuel Neira. Así va su rival. Es un equipo principalmente que concede muy poco concede muy poco al rival por lo tanto nuestra preocupación está en concederles también poco a ellos porque en la parte ofensiva sí que aprovechan con mucha efectividad las ocasiones que les da el rival. Sus resultados son cortos por lo tanto es importante ese dominio de las áreas. El momento que tú tengas bueno de partido aprovecharlo para intentar ponerte por delante el marcador porque a lo largo de 90 minutos en dos equipos muy igualados sabemos que habrá momentos en los que ellos van a dominar. Bueno, varias pautas se enfrenta el equipo más goleador del campeonato que es el Real Murcia con 50 goles contra el menos goleador de toda la categoría y del fútbol español que es el UCA Murcia con 16. Sí, eso marca un poco pues cuál es el estilo la forma de jugar de cada uno de estos dos equipos el Real Murcia es un equipo que prueba más que intenta más desbordar al rival que lleva más el peso del partido tanto en casa como fuera también el hecho de jugar en Nueva Condomina ayuda a ellos es un campo que ayuda mucho a ellos y además el Real Murcia es un equipo que por el propio peso de su historia por el propio peso de su escudo de su camiseta incluso cuando juega afuera los rivales le suelen dar el balón por lo tanto tiene que dar el peso y eso se traduce en que es un equipo muy goleador el UCA es justo lo contrario el UCA es un equipo nuevo que se está haciendo pero que Salmerón ha armado a la perfección en cuanto a su estructura defensiva es un equipo que ya no solo es difícil meterle goles es que llegar a su área ya es complicado y lo hemos visto durante toda la temporada y la Universidad Católica de Murcia que durante muchas jornadas ha sido también el mejor visitante de la categoría pues se enfrenta a un Real Murcia que en los últimos tres partidos no ha conseguido ganar en Nueva Condomina de hecho han sido además contra rivales directos dos derrotas contra el Cádiz Sevilla Atlético y un empate contra el Mérida y además estamos hablando de un equipo que hasta ese momento en casa llevaba 10 victorias y tres empates ninguna derrota es decir el Real Murcia era con mucho el mejor equipo local de la categoría claro esa estadística se ha emborronado un poco en el último mes con esas dos derrotas y ese empate pero es que el UCA fuera aunque a día de hoy no sea el mejor equipo de la categoría pero es uno de los mejores porque lleva ocho victorias cinco empates y tres derrotas imágenes de la primera vuelta que estaba con un ambiente precioso la condomina nos recordaba a esos tiempos en los que acudía en masa la gente al estadio y de la capital y vimos un partido pues lo que tú has comentado muy igualado con mucha tensión donde los jugadores están motivadísimos y donde al final pequeños detalles decidieron que la victoria se decantase en esta ocasión para el Real Murcia es que mira esta por ejemplo esta cualquier otro día no te la mete para adentro es que es así esto es fútbol al final centro perfecto de Góngora no nos llega con todo y no llega a Ramadao por ejemplo el primer gol el que consigue el Real Murcia es un gol al final en propia puerta de Dani Pérez es decir son detalles son cosas que van sucediendo a lo largo del partido y que en este caso las tres situaciones de gol dos de ellas las favorables al Murcia pues fueron las que lo decantaron y como no va a haber también momentos de tensión y calentones durante el partido porque hay mucho en juego porque son el primero contra el segundo todos quieren acabar lo más arriba posible en la clasificación todos quieren ganar este partido también para dar una gran alegría a su afición saben lo importante que es y bueno no son no pueden pasar inadvertidos del ruido mediático que se está haciendo y todo el entorno lo que se está hablando de este partido efectivamente hombre el jugador del Real Murcia que ese día fue a la condomina que durante toda la semana aficionados y yo supongo que también en lo que es todo el entorno del club le está diciendo oye que estáis volviendo a vuestro estadio al estadio mítico del Real Murcia pues todo eso al final te lleva a que también entren muy motivado al partido y te lo quieras llevar y que esa motivación pueda dar lugar pues eso a algún rifirrafe con el jugador rival por la parte de Lucan lo mismo pero lo que te decía también al revés oye que ahora está en vuestra casa aunque ellos vengan ahora a jugar aquí que vosotros sois en teoría el equipo pequeño pero que tenéis que dar la cara pues todo eso se traduce en lo que te estoy comentando y todas las gradas que se pusieron a disposición o sea todo el aforo que se puso a disposición completo Javier este es el tanto de Dani Pérez en propia puerta se llenó se quedó sin papel la taquilla como se suele decir no había más entradas para vender el ambiente fue magnífico de fútbol y esa fue la jugada que abrió el marcador con ese gol en propia puerta de Dani Pérez Dani Pérez problemas en defensa también para Lucan Murcia para este encuentro ya tuvo que hacer la semana pasada que algunos cambios realizar algunos cambios en la defensa Salmerón por esa baja de Fran Pérez incluso Dani Pérez tuvo que estar en el lateral derecho porque Tequio estaba sancionado estaba Tequio sancionado esta vez vuelve Tequio al lateral derecho Dani Pérez volverá a ser central junto a Ángel Robles y Goncoro que es un fijo toda la temporada en el lateral izquierdo pues compondrán la defensa universitaria sí efectivamente por lo tanto hombre yo veo el problema en cuanto a la defensa del Murcia perdón del UCAM en que el que se queda fuera era el defensa más en forma que tenía el equipo de Salmerón que es Fran Pérez que es el que está lesionado y eso pues creas que no siempre que pierdes a tu defensa titular a uno de los hombres clave pues también hace daño este es un golazo de Góngora tremendo que nos está acostumbrando a tantos golazos a lo largo de la temporada a tantos goles para un defensa que ya no nos sorprende tanto y además yo doy un dato llevan muchas semanas sin marcar y la racha que lleva era muy buena no sé si se ha estado guardando la pólvora o la puntería para el derbe jugador por cierto que ha vestido las dos camisetas ya sabe lo que es ascender de segunda división B a segunda con el Real Murcia entonces entrenado por Iñaki Alonso y ahora Góngora pues que milita en las filas de Lucas Murcia del conjunto universitario dejamos a un lado este partido de ida terminó con un gol más que en este caso Marco Chavero al primer palo y nos ponemos a comentar cuál es la racha que lleva el conjunto universitario el equipo de Salmerón en estos últimos partidos tuvo una buena oportunidad de haber llegado a este derbi a dos puntos tan solo y poder pelear por quitarle la primera plaza al Real Murcia pero finalmente no pudo conseguir una victoria frente a la olla Lorca la pasada semana en casa en la condomina Sí han estado jugando al Ratón y al Gato los dos equipos durante las últimas semanas fallaba el Murcia Lucan tenía la oportunidad no la aprovechaba después los dos ganaban después otra vez volvía a fallar el Murcia y el Lucan no la aprovechaba hasta que llegó hace dos semanas cuando el Murcia falla en casa contra el Mérida y el Lucan lo aprovecha por primera vez en muchas jornadas y se pone a tan solo dos puntos pero como te digo vienen jugando al Ratón y al Gato y en la semana anterior al derbi la semana pasada pasa justo al revés el Lucan Murcia falla en casa contra la olla y el Lucan lo aprovecha ganando en Jumilla eso hace que se llegue a esta situación con una diferencia de cuatro puntos entre los dos equipos Bueno ha habido refuerzos también en el mercado de invierno por parte del conjunto de Salmerón el equipo universitario uno de ellos Nono con el que hemos tenido la oportunidad de hablar esta mañana Nono Segundo porque ya había un Nono Nono Segundo o Nono Delgado que es como le gusta decirlo a nuestro compañero Joaquín Martínez Totalmente sí además nuestro compañero Joaquín Martínez es único para poner nombre y además hace que nos quedemos con ellos está David Plata que es Nono Primero y Nono Delgado que es con el que hemos podido estar hablando sobre este derbi este partidazo que esperamos el domingo Bueno sabemos que es normal un partido de esta característica es normal que haya televisión que haya prensa por eso no estamos preocupados estamos deseando que llegue que llegue al domingo para ponerlo en práctica todo lo que tenemos vemos que es uno de los partidos más bonitos que hay que hay en la categoría y lo vivimos con mucha con mucha energía y con muchas con muchas ganas de que llegue claro Bueno está hablando un jugador que ha vivido algún Betis-Sevilla Sevilla-Betis así que sabe cómo son los derbi sabe cómo son estos ambientes y tiene experiencia en partidos calientes A este de derbi no le vamos a hablar con la camiseta del Betis ha jugado unos cuantos además en primera edición y en Europa League por lo tanto sabe lo que es ese tipo de ambiente yo creo que por ello dentro de lo que te decía de las posibles sorpresas de Salmerón Nono Delgado Nono Segundo hace ya algunas jornadas que no es titular yo creo que este es el tipo de partido para el que Nono Segundo puede ser titular por las características del estadio por las características del rival porque es un jugador que tiene un último pase un pase en vertical que deja solo al delantero maravilloso y que además tiene un muy buen golpeo de balón por lo tanto yo creo que es de esas armas que tiene Salmerón de las que puede de las que puede utilizar pero yo me la voy a jugar también el hecho de que Alberto Espinosa jefe de prensa de Lucas Murcia de fútbol nos lo haya sacado hoy para hacer declaraciones igual podemos intuir que minutos por lo menos puede tener para este gran partido tenemos esas ganas esa motivación pero bueno sabemos que son tres puntos más que es un partido más sabemos bien sabemos que es contra el Murcia pero es un partido más y son tres puntos y no tenemos que jugar con esa ansiedad y lo que te digo jugar tranquilo también disfrutar de ese tipo de partidos en esos estadios y más que nada eso es jugar tranquilo y con ganas bueno y esperamos afición por parte de los dos equipos lógicamente como actúa como local el Real Murcia y por la historia y la masa social que tiene pues superará en cantidad pero también va a tener su representación en Lucas Murcia sí la verdad es que ha sido un goteo constante desde que se pusieron las entradas a disposición de los aficionados de Lucas y son 500 yo vamos el último dato que tenía era de ayer de ayer y era que las 500 estaban prácticamente agotadas a esta hora de la noche esas 500 o no queda ninguna o incluso a lo mejor se ha pedido alguna más por parte de eso por parte universitaria por parte del Real Murcia vemos la taquilla esta mañana pues todavía quedaron bastantes entradas de todos los precios vemos los fondos a 5 euros es que vamos a ver Felipe esos son los precios de segunda vez es que ese es el precio al que hay que poner en el fútbol en segunda vez a 15 la preferente a 8 la lateral y a 5 los fondos es que eso es de cajón es que eso es lo lógico y yo creo que la junta de salvación del Murcia que está ahora mismo lo está haciendo magnífico en el aspecto social pues así veíamos como estaba retirando la gente de las entradas recordamos de 11 a 1 el sábado seguirán abiertas estas taquillas en la nueva condomina y el domingo desde las 4 y media antes del comienzo del partido gran número de afición que espera también por parte universitaria Nono Delgado Yo creo que este grupo ya está suficientemente motivado y bueno ese tipo de partidos pues gusta jugarlo delante de tanta gente y bueno no creo que sea una presión en contra yo creo que va a ser a favor Bueno pues todo listo para que veamos uno de los grandes partidos de la jornada uno de los grandes partidos del año y que gane el fútbol que la gente se lo pase muy bien que se cope la nueva condomina de afición y que podamos contarlo el domingo en la tertulia poder hablar todo de cosas positivas y que la temporada que viene lo veamos en segunda edición pues segunda vez está generando esto imagínate en liga adelante lo que puede ser sería precioso y muy bueno para la ciudad de Murcia y para la región en cuanto a noticias positivas también tenemos algún dato triste que revelar hoy Javier Sí porque fue ayer el padre del delegado de campo del Real Murcia Juan Pérez Ñiguez falleció y nada ha estado durante todo el día en el Trenatorio de Jesús esta tarde fue esta tarde fue la misa por su alma en la en la parroquia del Cabezo de Torres y por lo tanto un abrazo enorme para Juan Pérez Ñiguez al que queremos muchísimo en esta casa y que es además una persona muy querida en el mundo del fútbol hay que recordar su etapa como árbitro pero también como compañero de los medios y ahora como delegado del Real Murcia Nuestro fuerte abrazo para Juan Pérez Ñiguez por el fallecimiento de su padre seguimos con más fútbol en segunda división B hablamos del Cartagena que se encuentra inmerso en la mejor racha con diferencia de la temporada no pudo sumar su cuarta victoria consecutiva el pasado fin de semana pero son ya nueve sin perder desde que Alberto Monteagudo se sentó en el banquillo del Cartagonova espectacular espectacular porque además el equipo venía de tres derrotas consecutivas y de repente llega Alberto Monteagudo el equipo empieza a coger buenos resultados pero es que hasta el punto de que lo que tú estás diciendo es que lleva nueve jornadas seguidas sin perder al principio hablábamos de que eran demasiados empates pero es que ahora se ha equilibrado incluso la balanza por ese lado es que actualmente son cuatro victorias y cinco empates 17 puntos de 27 posibles los que lleva Monteagudo como entrenador y que tuvo la victoria hecha contra el Algeciras el pasado fin de semana se le escapó en los últimos instantes y podía haber sido la cuarta victoria consecutiva ya están encontrando pues la solución de cara a los problemas que tenían con el gol y desde que llegó Monteagudo la verdad que la defensa es sólida se están convirtiendo en un equipo ahora mismo de los más difíciles de la categoría a los que enfrentarse y como hemos dicho todo este fin de semana todos los partidos tienen algo en juego y no lo es menos el encuentro que va a enfrentar al Cartagena contra el Marbella también un equipo que es capaz de lo mejor y lo peor a lo largo de la temporada si en este caso podemos saber que está en juego la Copa del Rey la clasificación para la Copa del Rey lo tiene más complicado en este caso el Marbella pero si consiguiera la victoria contra el Cartagena se metería de lleno de nuevo en la pelea bueno pues para conseguir esta victoria lo importante es que se cometan los mínimos errores posibles hemos hablado con Alberto Monteagudo esta mañana y eso nos contaba sí las estadísticas en casa no hablan muy bien de ese equipo pero ya evidentemente yo tengo claro que nosotros el mayor problema del Cartagena hoy en día somos nosotros y nosotros somos intensos no nos creemos que hemos hecho nada apretamos defendemos bien en cada duelo personal salimos victoriosos los centrales están serios los laterales están como normalmente están arriba generamos al final yo creo que va a ser un partido con alternativas y vamos a tener opciones si bajamos un punto en todo esto que he dicho pues tenemos muchas opciones de perder bueno tiene muy claro Alberto Monteagudo lo que tiene que hacer sabe transmitírselo también muy bien a sus jugadores y es uno de los principales culpables de que se haya invertido la racha del FC Cartagena que al comienzo de temporada pues estuvo peligrando al comienzo y bien entrada la segunda vuelta había coqueteado con los puestos de descenso si ahora mismo en lugar de eso está luchando por entrar en en la Copa del Rey como te decía antes para la próxima temporada la quinta plaza te la da segura si te metes sexto te la puede dar también entonces pues yo creo que para para no hacer muchas cuentas lo que tienes que hacer es ganar este tipo de partidos además pensando en el partido de la primera vuelta en el que se ganó 2-1 al Marbella por lo tanto ganándole y metiéndole el Aberach al Marbella lo deja ya a siete puntos son seis más el Aberach por lo tanto sería una una victoria importante para Cartagena si la consiguiera bueno pues para este partido estos son los problemas que tiene con las lesiones esas son las ausencias que va a tener Monteagudo Ceballos con sanción está Limones con un con un problema importante en el hombro que es duda muy seria y y ayer se hizo daño Moisés en el tobillo pero vamos en principio creemos que hoy estará bien bueno pues algunos problemas para componer el once titular pero básicamente cuenta con bastantes garantías para conseguir una victoria en Marbella contra un rival que es mejor fuera de casa que en casa curiosamente es el único que actúa de esta manera en segunda división si lo comentamos cuando era visitante de Lucán por lo tanto hay que aprovechar eso que es un equipo que en casa está teniendo problemas pero ya no solo en casa es que arrastra tres derrotas consecutivas llega con muchas dudas a este partido y por lo tanto creo que es un rival propicio para que el Cartagena logre la victoria a domicilio el Cartagena fuera de casa en las últimas jornadas está obteniendo muy buenos resultados una victoria y tres empates en sus últimas cuatro salidas y aquí estamos viendo el partido de ida por eso decimos que el Cartagena bien sabe también cómo se la gasta como visitante el conjunto marbellí que pelea por colarse ahora mismo en puestos que dan derecho a jugar la próxima temporada Copa del Rey mismo objetivo que el Cartagena persigue ahora mismo en la clasificación se encuentra Cartagena octavo con 32 puntos y el Marbella décimo con perdón con 32 puntos no con 44 puntos y el Marbella con 41 podría igualarle va a luchar Marbella como local va a defender el poder alcanzar los tres puntos e igualar al Cartagena en la octava posición sí porque además para el Marbella los trenes se van pasando sí que es verdad que tiene un poquito más de margen de error el Cartagena gracias a esos tres puntos se quedaría ese objetivo muy alegre Marbella se podría quedar en tierra de nadie y quedando cinco jornadas ya casi sin objetivos por lo que luchar es muy peligroso bueno pues escuchamos a Alberto Monteagudo analizar también al rival al Marbella un equipo es un equipo muy trabajador muy peleón un equipo que yo conozco bastante porque lo seguí antes de venir aquí lo vi en directo tres partidos y tiene bueno tiene jugadores como Jerry en el medio que estuvo en segunda el año pasado Sergio Narváez que es un buen jugador Añón que es un tipo de experiencia Yedra que juega en el Guadalajara un jugador zurdo en el medio que es un equipo es un buen equipo es un equipo de segunda B equipo trabajador peleón que no te deja pensar mucho bueno pues Marbella FC Cartagena domingo a las 6 de la tarde coincidirá con ese derbi entre el Real Murcia y el UCA Murcia en la nueva condomina también domingo a las 6 seguimos con la segunda división B pero primero hacemos un alto en el camino nos vamos unos segundos a publicidad y continuamos en Popular Deportivo Diario Continuamos en Popular Deportivo Diario analizando la previa de segunda división B hablamos ahora de la olla Lorca equipo que persigue al igual que Cartagena el clasificarse la próxima temporada para disputar la Copa del Rey y para ello Javier Moñino pues vamos a lo mismo se enfrenta a un rival directo en la clasificación en este caso al Jaén que está a dos puntos y una posición inmediata por detrás de la olla Lorca la olla quinto con 49 Real Jaén sexto con 47 Partido muy bonito el que se va a vivir en el Artes Carrasco y por lo tanto partido que yo creo que no se debería perder ninguno de los aficionados de la olla Lorca tres victorias un empate y una derrota diez de los últimos quince puntos ha ganado el conjunto de Paco García mientras que el Jaén viene en una racha bastante peor porque lleva dos victorias un empate y dos derrotas bueno un poco peor porque son solo tres puntos de diferencia siete de quince además lleva dos victorias seguidas en casa la olla Lorca es que la olla Lorca viene de una racha bastante positiva en cuanto a juego y en cuanto a resultados y yo creo que porque la temporada no es más larga o sea la temporada de Diejo nada más este equipo estaría peleando pelearía pelearía por los puestos de playoff gran partido gran ambiente el que se va a vivir también en el Artes Carrasco en la olla Lorca y nos invita también Paco García a ver y ir a verlo porque va a ser un partido muy atractivo prácticamente el hecho de ganar nos pondría muy de cerca de nuevo ese objetivo que estamos persiguiendo de la Copa del Rey pero enfrentamos a un rival que en vez de sus jugadores jugadores con muchísima experiencia en la categoría incluso categorías superiores y un partido difícil bueno pues el partido que va a enfrentar a dos equipos directos en la clasificación y donde la olla Lorca llega en un grandísimo momento de la temporada y bueno porque se ha privado de muchas victorias en los últimos instantes contra equipos de la parte alta le ocurrió el pasado fin de semana en la condomina frente al Real Murcia pero es que en Cádiz estuvo 80 minutos ganando el partido es que contra el Sevilla Atlético le ha ocurrido más de lo mismo contra el Real Murcia en la nueva condomina y no y estamos hablando de rivales directos a los que habría recortado puesto por el playoff sí sin lugar a dudas por que pudiera tener 4 o 5 puntos más por no sumarlos todos y que estos equipos tuvieran al menos alguno de ellos un par de puntos menos y ya estaremos hablando de que estaría pues no a tiro de piedra pero casi de estar en esos puestos de playoff aún así este equipo no se va a rendir porque hay bastante interés en jugar la copa la temporada que viene ya sabes que esa competición si pasas dos rondas siendo equipo de segunda vez te puede traer el premio de un equipo de Champions estamos hablando de un Real Madrid o de un Barcelona los jugadores muchos de ellos sobre todo el que esté con pensamiento de quedarse en el club que yo creo que son muchos de ellos viendo la estabilidad que ha llegado de la mano del actual propietario del chino Shugen Bao yo creo que muchos de ellos están pensando en conseguir esa clasificación y tener esa opción la temporada que viene proyecto ambicioso basado además en ampliar e invertir mucho en la cantera correcto y poco a poco ir nutriendo al primer equipo pero hasta hacerlo ascender a segunda división en no mucho tiempo para eso tienen que ganarle al próximo rival para clasificarse el año que viene para jugar la copa del rey que es el Real Jaén al principio pues quería pelear por los puestos del playoff pero el Real Jaén que ha tenido una temporada un tanto aciaga así analiza el rival Paco García pues como te he dicho sobre todo es un rival que a nivel de calidad tiene ascenso a mucha siempre presenta un once muy competitivo prácticamente está en los puestos de arriba también con nosotros todo el año y un rival que sabe manejar los tiempos de partido que sabe jugar muy bien en esta categoría bueno esto es algo alguno de los detalles que nos ha comentado Paco García acerca del rival y también nos cuenta nos contaba cuáles son las ausencias que baja para tener para este encuentro estar a Antonio López por lesión y luego por sanción a Pina y Francis Ferrón el resto en principio están todos disponibles bueno pues poquitas bajas para disputar este partido le falta una que es el mismo el mismo no va a estar en el partido porque por la expulsión que sufrió contra Lucas a mí me sorprendió mucho como protestó Paco García que es un entrenador bastante calmado para eso a mí me sorprendió y además creo que no tenía razón porque lo que Víctor Arbitro fue en un momento dado una falta en el centro del campo él empezó a protestar y ya no supo frenarse y de ahí vino la expulsión Paco García que es una excelentísima persona y un hombre tranquilo y un gran entrenador y un grandísimo entrenador bueno pues ha sido expulsado ya algunas veces esta temporada y el hecho de que ya lo hayan expulsado por protestar en algunos encuentros lo ha convertido en reincidente por ello son cuatro partidos los que va a sumar en esta ocasión además de tocarse la cara en señal de el árbitro que tenía mucho morro eso no te lo perdonan los árbitros eso de gesticular tocándote la cara o haciendo así no suelen perdonarlo y por lo tanto fue expulsado y le caen esos cuatro partidos y se despista ya no ve el banquillo hasta la temporada que viene el bueno de Paco García y nos queda analizar un duelo directo en la lucha por el descenso Melilla frente a Jumilla domingo a las 12 el todo por el todo el Jumilla que está jugando muy bien como local aunque tuvo la mala fortuna de perder la pasada jornada frente al Real Murcia se enfrenta a un Melilla que casi todo lo ha sumado en casa como local así que partido muy difícil para los hombres de Jumilla yo no sé si lo has hecho a bosta Felipe pero mira el partido con el que hemos abierto Murcia-Ucán cuatro puntos de diferencia el siguiente Marbella-Cartagena tres puntos de diferencia el siguiente La Hoya-Lorcajaen dos puntos de diferencia y en este entre Melilla-Jumilla y solo un punto de diferencia en la lucha por el descenso es un partido pues de los que nosotros los periodistas cuando tiramos de tópicos decimos aquello de no apto para cardíacos pues esto es este partido Empatados a puntos 35 cada uno y a luchar por por poder salir de los puestos de promoción de descenso en este caso el Jumilla que bueno a lo largo de la temporada ha tenido tres cambios de entrenador Sí, cambios de entrenador cambios en la propiedad porque empezó con unos italianos después lo cogió gente del pueblo después volvieron otros italianos muchísima situación de esta hemos llegado a ver a este equipo plantándose para no ir a entrenar porque no estaban cobrando es decir que a pesar de todo lo que han vivido este equipo está a día de hoy dependiendo de sí mismo para conseguir la salvación a mí me parece de muchísimo mérito en cuanto a la trayectoria de los dos equipos el aspecto negativo del Jumilla es que fuera de casa no es el mismo equipo que en casa no es tan rocoso no es un equipo tan temible y de hecho lleva tres derrotas seguidas a domicilio es uno de los peores visitantes de la categoría solo han sumado ocho puntos fuera de la olla de su estadio y por lo tanto va a tener que dar un paso al frente va a tener que mejorar eso si quiere llevarse algo de Melilla porque lo necesita bueno pues vamos a ver si es capaz el equipo del Jumilla de alejarse de los puestos de descenso y conseguir una victoria en un campo tan difícil como es el de Melilla cambiamos de deporte vamos al baloncesto y es que Luka Murcia después de pasar su particular el resto de la temporada donde se ha enfrentado a equipos de la parte alta como Real Madrid Fútbol Club Barcelona o Gran Canaria contra los que por cierto ha competido contra todos aunque no ha podido llevarse ninguna de esas tres victorias pues ahora le toca viajar a Andorra con la plantilla un tanto mermada Javier a esa ausencia de Víctor Faberani pues se suman las molestias que ha tenido durante todas las semanas el Jail Isuc que no va a estar al 100% para este partido y veremos muchos minutos sobre la pista a Víctor Arteaga que tiene que dar un paso adelante y a dos cuatros como son José Ángel Antelo y Nemanja Radovich que jugará de 5 a algunos minutos Sí y por ejemplo la temporada pasada no sé si podrá ser este caso el año pasado vimos a Sadiel Rojas jugando en algunos partidos ayudando en el juego interior porque era necesario además es un jugador que como sabemos pelea muy bien el rebote y algunos minutos te puede dar de descanso alguno de los jugadores interiores y jugar con 4 bajitos porque es que va a tener que inventar mucho Fotis Kachicaris en esa situación en la que tienes lesionado y de baja a Vítor Faberani y en la que tienes muy mermado al otro 5 del equipo como es Lissu de ahí que sea una lástima Felipe que estos 3 últimos partidos en los que el equipo ha merecido muchísimo más no se haya pescado alguna victoria Pues sí porque hubiera sido fundamental para mantenerse ahora mismo en puestos de playoff y para acercarse más a ese sueño que aquí en la ciudad de Murcia estamos persiguiendo desde hace 30 años Sí efectivamente porque recordamos que se jugó una vez un playoff por el título pero era cuando jugaban 16 equipos que además se perdió en esos octavos de final contra el Osúa León por lo tanto sería la primera vez en la historia en la que el club entra en unos playoff de 8 equipos en cuartos de final y por lo tanto sería totalmente histórico el partido el partido es difícil pero ojo Andorra es un buen equipo Andorra seguramente intenta hacernos daño en el juego interior pero también tengo una cosa es un equipo que también ha tenido sus problemas que también en casa hay veces que ha rinqueado que no ha sacado los resultados todos los buenos que ellos hubieran querido y por lo tanto nuestras opciones vamos a tener la clave es como dice Fotis Casicaris tomarse cada partido como una final en cada partido como una final y a ver y espero y deseo que vamos a estar preparados bien para eso para eso reto de cada partido mirar cada partido enfocarnos en cada partido no podemos mirar mucho más allá que el domingo es un equipo para mí es uno de los tipos que me gustan mucho en la liga de este año juega muy buen baloncesto es un equipo con una plantilla muy profunda de buenas referencias en el juego y por supuesto jugando en su casa que se sientan mucho más fuertes que jugando fuera bueno pues nos tenemos que remitir a esa bonita portada que han hecho los compañeros de Uca Murcia Magazine ocho finales es que ese es el mensaje y la primera final es esta contra Andorra hay que recordar que en las últimas temporadas el playoff ha estado en 18 victorias este año ya estoy empezando a hacer mis cuentas y a lo mejor con alguna menos podría servir pero si pensamos en esas seis victorias que hacen falta todavía quedando ocho partidos esta es una final porque este es de los que habría que ganar de los que no puede fallar porque contra un rival directo directísimo directo directísimo que aprovecha muy bien su juego interior y para para ganarle hay que acertar mucho desde la línea de tres estamos mejorando mucho desde la línea de tres de porcentaje y estamos subiendo en esa en esa categoría de estatística como equipo siempre bueno decía que tenemos tenemos puede ser una arma de este equipo que tenemos buenos tiradores incluso rojas tiene muy buen porcentaje de las esquinas los triples y bueno pero sabemos perfectamente un partido te puede salir bien o no del tiro Andorra es el segundo equipo en la liga después de de Zaragoza en el juego interior que que juegan mucho en el posto abajo yo creo que lo van a hacer más contra nosotros eso es lo que estamos esperando y ahí es una es una cuestión de equipo de defensa colectiva no es de un jugador solo y por supuesto sin Faberani y con Lisuc Mermao igual vamos a jugar no vamos a cambiar nuestro juego pero vamos a jugar más de otras situaciones que últimamente insistíamos mucho en el juego interior domingo a las 12 y media importantísimo partido para el UCA Murcia hay que apoyarle desde la distancia porque puede ser una temporada muy bonita te imaginas jugar los playoff te imaginas jugar Europa la próxima temporada pues me lo imagino porque me lo llevo imaginando Felipe desde casi que tengo uso de razón te digo una cosa bueno en fútbol sala el pozo sí que ha disputado a veces el título de la Champions pero es que en fútbol nunca se ha disputado competición europea y en baloncesto tampoco y qué bonito sería pues poder disfrutar de un equipo murciano jugando todas las semanas contra equipos europeos en el Palacio de los Deportes y fuera también sí efectivamente porque eso llevaría la marca de la universidad más allá de las fronteras españolas ojo que se están rompiendo las fronteras también incluso jugando solo en ACB porque por ejemplo la jugada de Campazo dio la vuelta al mundo la jugada que le hizo cuando le hizo el cinturón ese a ACB eso dio la vuelta al mundo pero es mucho más bonito jugar fuera irte a Italia irte a Ucrania irte a Francia irte a Bélgica jugar contra equipos de toda Europa y yo creo que Lucan ya por historia lo está mereciendo empezamos por salir a Andorra que también es el extranjero oye partido internacional exactamente y vamos a ver qué tal sale vamos a fútbol sala hablamos del Pozo Murcia que este fin de semana se enfrenta a Palma Futsal es un rival directo en la lucha por la tercera plaza que el Pozo Murcia puede dejar sentenciada y además será también su rival en la próxima final de la Copa del Rey hemos hablado con duda esta mañana entrenador del Pozo Murcia y nos comentaba que era un partido clave si es el rival directo tenemos dos partidos contra rivales directos Asper si hubiera un periodo de cinco pasaría dos puntos ahora mismo y ahora viene Palma que tenemos la ventaja de haber ganado ahí de cara a un posible haberlaje particular y si ganamos pues a falta de tres jornadas pues teníamos muy bien encaminado ese tercer puesto que es el objetivo desde hace muchas jornadas seguro que será el partido de referencia de cara a la final el partido que vamos a estudiar los dos entrenadores más que es el más el más cercano a la fecha de la Copa pero bueno ahora mismo valen tres puntos en la clasificación de la liga que es importante y ya cuando llegue la semana esa del mes de mayo cuando llegue el mes de mayo estaríamos preparando el partido de la Copa con muy basado en este partido pues hay que ganar los dos este partido para sentenciar la primera plaza en la lucha por los play-offs que va a ser también interesante ¿cómo se va a poner? la tercera la tercera plaza y luego ya en mayo veremos a ver esa final qué tal sale pero te digo una cosa en otros años a lo mejor tú hubieras dicho oye yo tengo dudas de si prefiero ser tercero o cuarto por evitar a Inter o evitar al Barça y demás yo este año el que quiero evitar es a Inter lo tengo clarísimo a Inter hasta la final yo no lo querría ver sobre todo porque es la bestia negra el gozo en las últimas temporadas y porque creo que el Barça a día de hoy es un equipo más débil que el Inter Movistar entonces si queremos disputar la última ronda por el título esta tercera plaza hay que disputarla para evitar unas semifinales con Inter oye que si luego llegas a semifinales y te mides al Inter pues nada pues se juegan contra ellos pero yo creo que lo ideal sería evitarlo y en Peñíscola va a jugar el Bodeas Carcelo Jumilla sus últimas opciones de mantener la categoría de la primera división de fútbol sala los hombres de De Gea que tienen también que enfrentarse a un equipo directo en la lucha por la permanencia sí bueno en este caso no es un rival directo porque hay diferencia en la clasificación entre ellos pero sí que es un partido importante o sea es otro equipo que se está jugando algo y en este caso es la permanencia lo que se está jugando el Jumilla Bodegas Carcelo que en la primera vuelta perdió en casa contra Peñíscola por 3 a 7 por lo tanto partido muy importante para el conjunto jumillano en esa pelea que lleva desde hace ya varias jornadas por conseguir entrar de una vez por todas en la zona de la salvación porque parece que no somos capaces de salir de esa zona de descenso seguimos con fútbol sala y es que tenemos dos equipos en la primera división pero pueden ser tres la próxima temporada si mantiene la categoría el Bodegas Carcelo Jumilla y conseguimos que el Plástico Romero que además hoy estrenaba patrocinador Jimbe que apoya mucho al fútbol sala apoya al Jimbe Roldán que es el equipo de la primera división femenina que representa la región de Murcia y que también hoy se estrenaban como patrocinadores del Plástico Romero que este fin de semana si pincha el Hércules el Hércules San Vicente puede dejar también sentenciada el ascenso a la primera categoría por cierto el Hércules de Alicante de San Vicente que se enfrenta al filial del Poz correcto que también pues está interesado en conseguir la victoria por lo tanto yo creo que puede ser una jornada redonda y ya le toca ya le toca al conjunto cartagenero lograr este ascenso que se le resistió hace muy poquito en casa contra precisamente el Hércules y a ver si se consigue ya ese ansiado de ascenso porque yo no sé tú Felipe pero yo estoy deseando volver a ver el pozo en este caso Plástico Romero Cartagena en primera edición nos da las claves Juan Carlos Guillamón entrenador del Fútbol Salt Cartagena los partidos hay que jugarlos para ganarlos el día que piensas que el partido ya lo tiene hecho tanta expectación tanta yo creo que al final pasa factura yo creo que y ahora mismo ya prácticamente que se está diciendo que ya lo tenemos hecho el sábado yo creo que el sábado tenemos que ganar y no lo tenemos hecho aunque ganemos no lo tenemos hecho si gana Hércules tenemos que esperar a la última jornada nuestro objetivo es ganar a Melilla y yo creo que el equipo sabe lo que no estamos jugando y esto se lo puede pasar una vez y a Melilla ganar es sí o sí y ya habrá que esperar yo creo que si el equipo gana Melilla estaríamos más cerca pero no lo tenemos todavía hecho Bueno pues toda la suerte del mundo a ver si se materializa el ascenso a primera división este fin de semana y despedimos con dos últimas noticias Javier Sí, las dos relacionadas con el deporte femenino carrera de la mujer será el domingo 10 de abril la salida desde la avenida Teniente Flomesta a las 10 de la mañana si no me equivoco 5.000 inscritas en esta carrera la recogida de orsales se está produciendo en el UCAN Sport Center porque la Universidad Católica de Murcia es uno de los colaboradores de esta carrera y en baloncesto femenino el UCAN Jairis que solo quedan dos jornadas está luchando por entrar en el playoff de ascenso visita al Olímpico 64 atención el UCAN Jairis es quinto con 15 victorias y está a tiro de piedra de Leganes que son las cuartas y juegan contra las segundas que es San Adrià todo esto es mañana a las 7 porque ya es horario unificado para que no haya problemas de saber si las rivales han ganado o no han ganado y por lo tanto horario unificado mañana a las 7 de la tarde partido fundamental para el UCAN Jairis cualquier caso chapó la temporada que han hecho este año las chicas de el UCAN Jairis nos despedimos más deportes todo el análisis de toda la jornada el domingo a las 10 y media en la tertulia de Popular Deportivo adiós adiós